Más que nada cuando dije Ok, me quiero dedicar a la música Fue, porque no sé, yo creo que Es un poquito las dos preguntas que dijiste Hay personas que, ay, ¿cómo la hago para ser DJ? ¿Cómo la hago para que me vaya bien? Y hay personas que creen que va a llegar un manager Que creen que va a llegar una madrina Un inversionista Un Cosme Wanda, algo que te va a decir Pum, ya, es por aquí Y haces colaboración, y tocas en DC Y tocas de ahí en Tomorrowland, no O sea, es una escalerita Que yo siempre tuve como esta mentalidad De cada oportunidad, aunque sea la más mínima Cuenta, entonces justo Cuando nos vinimos a Ciudad de México Empezamos como a tocar en un restaurante La verdad Y era como, no sé, cuatro horas Yo llegaba con mi equipo Era como dos horas casi Donde vivíamos allá por el tráfico, hora y media Llegar, te conectas Tocar como cuatro o cinco horas Y luego ya otra vez, y era nada O sea, era muy poquito El fee que nos daban Pero era como, bueno, al final es el ingreso Yo prefiero estar aquí intentando Aunque sea por lo mínimo Que estar haciendo algo que no me guste Entonces, yo me acuerdo que en Monterrey Sí tuvimos como varios temas Desde, no sé, desde que nos íbamos a graduar Por, no sé, temas económicos, familiares Que es que, también eso es otra parte De que a lo mejor muchas personas No saben de nosotras Que creen que, ah, ok, sí Lo tuvieron fácil Me acuerdo que antes decían De el manager que invirtió O el papá que no sé qué Y yo, bro Si supieras que no sé ni dónde está mi papá Entonces, estuvo muy loco Porque justo cuando empezamos a subir Cosas en Facebook De todo esto de Le Twins Me mandó un mensaje Por DME, mi papá Y yo, de que, que Como que nos encontró Pero teníamos así Seis años Cinco Que no teníamos comunicación con él O sea, su papá Las encontró por redes sociales Sí Porque ustedes empezaron a tocar O sea, hubo como una separación Y después él volvió Por medio de que nos vio Pero justo fue cuando Bueno, yo creo que todas las familias Al final, ninguna es perfecta Todas tienen como Sus problemas Pero en Monterrey Nosotras estábamos en una escuela Muy católica Entonces Sigo siendo muy católica Somos muy religiosos todavía Pero si había cosas Que yo no coincidía Porque Era como Pecado decir que tus papás Estaban divorciados O que no estaban juntos O como Era muy De, ah, ¿qué apellido tienes? ¿A qué se dedica tu familia? Esas cositas a mí no me gustaron de ahí Porque yo dije Dude, tiene que haber más O sea, es como No solo soy mi apellido No solo soy A lo que ¿Qué despacho tiene mi papá? O que se dedica O sea, también Valgo yo por lo que quiero Por lo que sea Entonces en Monterrey Siempre era mucho de No, es que a cierta edad Te casas Carrera Un Pomerania Tu carro Mini Cooper Y ya Entonces era como No Y yo me acuerdo que yo Teníamos 17 Y mi primer novio fue de 26 Sí me sacaba 9 años Pero él yo solo sé Que quería de que Ah, ya quiero que sea viernes Ah, no sé qué Ya quiero salir de trabajo Yo dije, a ver Ok Cambió nuestra vida de repente De bien Yo me acuerdo de viajes Y mi papá Pues bueno, es arquitecto Las megas casas Y todo De repente Pasó lo de la crisis Se divorciaron Se separan De repente ya no sé Mi papá por 5 años Pero mi mamá se encargó Que ni O sea, que ni nos diéramos cuenta de eso Yo estaba como Como si nada Nunca nos faltó nada Ella se encargó De darnos así todo Pero de repente Yo empiezo a crecer Y dije Uy, si estamos siendo una carga para ella O sea, realmente Sí se la ha rifado En que no nos falte nada Pero Uy O sea ¿Cómo voy a yo pedirle a mamá Que aparte Me pague la carrera El dineral Que es Lo que le está costando Para el final Luego yo estar No sé Haciendo lo mismo Que mi novio Ni siquiera disfruta su vida Que Solo quería que fuera viernes Para Para ya olvidarse de su trabajo Entonces dije A ver Yo le dije Mamá Así está Yo después de meterme a clases Cuando nos metieron como al primer evento De la academia Que hizo como su evento para alumnos Ahí yo dije Wow Ok Aquí hay un mundo grande Aquí hay un Un caminito Por donde yo puedo esforzarme Y a lo mejor hacer la diferencia Entonces yo me acuerdo que le dije Ok Te juro mamá Que Dame la oportunidad Me voy a ir a México Voy a hacer esto Porque me gusta Porque yo sé que no necesito un papel Para demostrar Lo que valgo O para Generar dinero O no necesito estar cinco años ahí Déjame hacerlo al revés Dame esta oportunidad Me voy a México Y si no la hago Regreso Y te doy mi título De lo que quieras O sea Tú escoges más O sea Yo llego y te doy Así el papel De lo que quieras Pero Estoy tan segura De que lo voy a lograr De que No va a hacer falta Entonces ella Como que nos vio tan Tan seguras Y sabe que siempre hemos sido Como muy ambiciosas Que dijo Ya aferradas Ok Se van a ir a México Los 17 años Solas En Wow ¿Qué hago? Entonces como ella dijo Ok Vayan Entonces ya que nos vimos Acá a México Todo empezó como Desde Desde cero Y al final Nunca lo sentí tan pesado Porque yo Sabía de una manera Que sí o sí Lo iba a lograr No sabía cómo Pero porque yo dije A ver Nada me cuesta O sea Prefiero eso Que resignarme O sea A lo mejor está mal que lo diga Pero sí Resignarme a algo Que no sentía que era Mi misión O que me gustaba De estar ahí Porque yo quería estudiar Ingeniería Química Administrador Me iba bien en Química Y ya Bueno ellos ganan mucho Voy a hacer esto Dije ¿Y qué? O sea Voy a estar ahí Cinco años a lo mejor Ganando mucho Pero no es lo que yo quiero No es lo que yo sé Que puedo hacer Entonces sí Bueno Luego ya fue como Todos los retos aquí De Ciudad de México Pero yo creo que Desde ahí Desde que yo dije A ver Tengo la oportunidad De irme como A la zona de confort O arriesgar todo Por lo que realmente quiero Yo creo que la vida Nos puso como esas trabas De que sin mi papá Si no sé qué También no era como que Fuera tan fácil Que yo me pagara La carrera Porque era Pues sí Mucho dinero De dónde sacaba Y era doble Entonces dije A ver Las cosas así Difíciles Son para O te ponen las pilas O te dejas caer Entonces dije Va A lo mejor No es aquí Mi destino En Monterrey Estudiar tal 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 Por algo todo Se rompió Y pasó todo esto Y ahorita ya lo entiendo Que gracias a eso A que no yo tenía A que no tenía La vida fácil O resuelta Como cualquiera De mis amigas En Monterrey O que yo decía Cómo Porque de repente Se destrozó Nuestra vida Dónde está mi papá Dónde está La estabilidad Que había antes Qué voy a hacer Nos arriesgamos Y nos vinimos para acá Y fue como Y en verdad Fue desde cero Entonces realmente Creo que ahí está La respuesta De qué se necesita Para ser DJ O para llegar A donde estamos Yo sé que mucha gente Cree que empezamos De con todo Pero así Tal cual No muchas veces Tenemos como El tiempo De contar realmente Qué hacemos Cómo fue Cómo nació Le Twins Desde el día cero Y tal cual Este fue un reto Que también le faltó Decir Pero nosotros Nos prometimos De ok Vamos a llegar A Ciudad de México Y íntegramente Todo lo que trabajemos No le vamos a pedir Ni un peso A nuestros papás Porque es un reto De nosotras ¿Cómo lo íbamos a hacer? No sé Pero dijimos En el momento En que necesitemos algo Pues ya Obviamente siempre tuvimos El apoyo de mi mamá Bueno mi mamá Porque ahí no estaba mi papá Bueno si ya ahorita ya está Pero bueno si Con mi mamá Fue como Cuando necesitamos algo Pues ya se lo pedimos Pero vamos a Así proponernos No pedirle Ni un solo peso Y nosotras Hacerlo Lo que nosotras Podamos Así posible Y tal cual Me acuerdo que llegamos aquí Yo llegué como Con unos Que tres mil pesos Una cosa así Y Y me acuerdo que Llegué al O sea Un amigo me iba a regalar Vuelto para EDC Llegué a EDC Y al final No era gratis Entonces me quedé con Mil pesos para O sea Todo lo que me quedaba Y ya bueno De ahí fue como Empezamos a trabajar En lo de DJ Todo eso